La mujer se está peinando Entre cortina en cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Mira como beben los peces en el río Mira como beben por ver el que ha sido Vienen y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver el que ha sido Mira como beben los peces en el río Mira como beben por ver el que ha sido Vienen y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver el que ha sido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!